No tenemos mucho tiempo porque se inauguran los Juegos Olímpicos, pero yo quisiera que planificáramos otros eventos como este e intercambiemos, porque yo quiero motivarlos a ustedes y a todos los que puedan estar viéndonos. Yo estoy seguro que ahorita mismo deben estar criticando la cadena, porque estamos en cadena, pero ¿saben qué pasa? Que la mayor parte de los medios de comunicación privados no, nada, nosotros hacemos este acto, ellos ni pío, como si no existiéramos. Entonces me obligan a hacer cadena, porque yo estoy obligado a informarle al país y el país tiene el derecho a estar informado, eso es constitucional. Es la constitución. Entonces, que si yo estoy usando las cadenas como ventajismo, no, yo no estoy en campaña electoral, en este momento yo no estoy en campaña, yo estoy aquí sentadito, con mi corbatica azul que me puse hoy, ¿verdad? Y etcétera, con ustedes en el Salón Ayacucho, cumpliendo con una obligación de gobierno, entregar créditos de la banca pública, de las finanzas públicas que yo dirijo, según la constitución, yo soy, me asigna esa tarea la constitución, el director de las finanzas públicas, auxiliado por Jordani, mi querido amigo y profesor, que gracias, que tanto me ayuda, y bueno, y Edmela, presidenta del, y ministra de comercio, y presidenta del BANDES, que tanto me ayuda, ¿no? Marco Torres, que me tiene una deuda por ahí, ¿no? Me la va, aquí está el papel.